¡Hola a todas y a todas! Bienvenidos a traer más a Señorita Book. Hoy lo que os traigo es el Wrap Up del mes de marzo. Leí un total de 7 libros. Sí, 7 libros es el mes que más he leído. Así que vamos a empezar ya el Wrap Up porque no quiero que se haga muy largo el vídeo. El primer libro que leí en marzo fue Martina con vistas al mar de Elizabeth Benavent. Fue un libro que empecé a leer en digital y no pude resistirme en comprármelo en papel. La verdad que es un tocho bastante grande, no me pensaba que iba a ser tan largo. Es una biología así que ya los tenéis publicados por si queréis leerla del tirón. El libro nos cuenta la historia de Martina y bueno, además personajes, pero en realidad lo principal es la historia de Martina que es como muy cuadriculada e incluso es muy contenida en todos los sentidos de su vida, ya sea en el amor, en el trabajo, en cualquier cosa. Entonces ella está viviendo una relación pues con su novio Fernando y llevan ya 10 años, están viviendo juntos y la verdad que es como todo muy normal. Es como está tranquila porque está todo bien, pero como que han entrado en la típica rutina. Bueno, Martina, no os lo he contado, pero su sueño es ser chef. Y bueno, pues Fernando la va a llevar una noche al restaurante El Mar, el cual lo lleva un chef súper famoso que se llama Pablo Ruiz. Allí Martina va a poder conocer a este chef y bueno, su nivel de fanatismo va a aumentar pero un montón. Este chef es muy guapo, muy sexy y demás y la verdad que va a volver a Martina un poco loca. Pablo Ruiz también tiene su historia en este libro y no os quiero contar mucho pero os va a sorprender. Bueno, también en este libro vamos a encontrarnos con las historias de Sandra y Amaya que son las amigas de Martina. Así que va a ser una historia súper interesante y que engancha desde el primer momento. No quiero contaros mucho más, quiero que lo leáis porque creo que os puede gustar. Yo le he puesto un 4 de 5 estrellas así que os lo recomiendo. La verdad que engancha muchísimo, lo que pasa que al ser un libro tan 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 denso, tan largo, se me hizo largo en algunos momentos. Con este final necesito leer la segunda parte, pero bueno, creo que me esperaré porque quiero leerme más libros de la autora ya que me han comentado que si me leo el segundo libro de la biología me voy a espolear de sagas anteriores así que no quiero. De todos modos tiene personajes entrañables que es que es inevitable cogerles cariños a todos y cada uno de ellos. La verdad que la autora me gusta mucho como escribe, es muy directa y muy, yo que sé, muy de tú a tú. Es decir, dice las cosas tal y como son. Y el libro para mí es muy realista, son historias de calle que bueno, a mí no me pasarían pero puede pasarla cualquiera. Así que no sé, me gustó mucho y ya os digo, lo recomiendo bastante. Otro de los libros que leí en marzo fue Dulces mentiras de esta autora que es que no sé cómo se pronuncia así que no lo voy a decir. Aquí nos vamos a encontrar la historia de Sloan que vive pues como muy protegida por su padre y por sus hermanos y claro, ella quiere vivir, quiere hacer cosas que no ha podido hacer antes ya que tiene 19 años y quiere disfrutar de la vida, ya que no ha podido ni relacionarse con chicos porque su familia no la ha dejado realmente, eso ha impedido. Y no sé, hacer cosas diferentes. Una noche decide hacerse un tatuaje que para ella significa mucho y va a conocer a Gemi o Emi, es que no sé cómo pronunciar ese nombre que es tatuador y bueno, pues le va a hacer el tatuaje. Desde el primer momento en que se conocen y empiezan a hablar hay una química muy grande entre ellos pero Gemi también tiene su vida, también tiene sus secretos y siempre ha vivido mucho, vale, pero ocurrió una tragedia que hizo que frenara y que se tomara las cosas de otra manera y que viviera de otra manera. Pero Sloan va a hacer que esto sea imposible y bueno, pues se van a juntar sus caminos va a haber una trama muy interesante a lo largo del libro que no os quiero contar porque quiero que os sorprenda, va a hacer que no paréis de leer. También me impresionó bastante que en este libro pues se incluyera ese tipo de trama así que yo creo que os puede gustar. Lo que son los dos personajes me gustaron, me cayeron muy bien lo que pasa que sí que es verdad que se podía haber profundizado un poquitito más en la historia y que pudiera haber dado un poco más de detalle y que no fuera tan a saco pero no sé, me gustó y me enganchó y... no sé, me encantó. Así que yo lo recomiendo, le puse 5 estrellas de 5, así que ya podéis leerlo. Otro libro que leí fue Y por eso rompimos de Daniel Fondler. Es un libro que quería leer sobre todo porque la edición me encantaba y en cuanto pues pude comprármelo me lo compré. El libro nos cuenta la historia de Min y de Edward o Ed que bueno, empiezan una relación, son bastante jóvenes, eso hay que decirlo entonces igual me ha pillado en una edad un poco más madura o yo qué sé y no me ha gustado tanto y bueno pues eso, que al final pues empiezan a salir. Min tampoco se imaginaba que una persona como ella, que realmente es como más aislada de la gente más como, no llega a ser marginada pero es muy solitaria, tiene su pequeño grupo de amigos realmente no se da a conocer tanto como otras personas. Y nos encontramos con Edward que es un chico súper popular, súper guapo, que juega al baloncesto que todas las chicas están locas por él. Y claro, Min no puede llegar a entender cómo para un día para otro pues empiezan a salir. Entonces bueno, pues este libro nos va a contar un poco su relación, el porqué de su ruptura. Es decir, este libro va a ser como una carta para Edward. Le va a contar porqué rompieron. La verdad que es, yo qué sé, esto me parecía muy interesante. Yo estas cosas me encantan, ¿no? Pero no sé, no llegué a empatizar con los protagonistas. Se me hizo una historia muy sosa, no sé, no me gustó. Esto es para gustos porque habrá gente que le guste la historia y a mí, no sé, no me ha gustado porque yo me pensaba que iba a ser otra cosa. O sea, la historia está contada un poco rara también, hay que decirlo todo. Se lee rápido porque se lee rápido porque tiene bastantes imágenes, dibujos y esas cositas. Entonces bueno, pues agiliza lo que es la lectura. Pero la verdad que a mí no me ha gustado para nada. Le he puesto dos estrellas de cinco y no sé, no lo recomiendo porque a mí no me ha gustado. Pero realmente sí, oye, si queréis leerlo, ya sabéis, como yo os digo, que no influye a mi opinión. Y si queréis leerlo, que lo leáis. Si queréis leerlo, que lo leáis.